Bueno, buenos días. Hola Maite, ¿cómo estás? Estamos aquí en Muz Bilbao, que está situado en el Hospital Quiroz Salud de Herandio. Maite es ortodoncista y es la directora clínica de esta clínica Muz Bilbao. Ellos son especialistas en ortodoncia general y en dentistas para niños. Maite, vamos a hacer una colaboración que me gusta mucho. ¿En qué consiste esa colaboración? Eso es. La sorpresa es que el día 24 de mayo a las 5 y media estaremos con todos vosotros en la farmacia para que todos los niños y niñas que os animéis podáis venir a participar y aprender todo lo que queráis saber para que vuestros clientes crezcan sanos y fuertes. Eso es. Vamos a dar una charla en la farmacia con todos estos consejos. Os invitamos a venir. ¿Qué nos vas a contar en esa charlomita? Pues todo lo que queréis saber. Pues cómo cepillarse los dientes. La dieta. También muy importante porque muchas veces pensamos que estamos teniendo una buena dieta y no es la correcta. Hábitos que tienen que quitar los niños y sobre todo, algo importante, cuando practiquen deporte, cómo proteger esos dientes. Claro, los niños tienen que tener los dientes fuertes para poder comer bien y estar saludables. Lo importante empieza por la boca. Maite, nos vemos en 24, a las 5 y media. Animaros todos los niños que queráis, lo vais a pasar fenomenal. Además tiene un detallito. Eso es, un cepillo de mousse para todos los que vendáis. Os esperamos. Nos vemos. ¡Aúl! 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 ¡Aúl!